Ay, no hay jabón. ¡Amor! ¿Me puedes traer un poco de jabón que no hay aquí? ¿Jabón? ¿Y tú quién eres? Perdón, ¿tú quién eres? Ah, ya sé. Eres la hermana de mi amor. ¿Qué? ¿Pero quién es tu amor? Giovanni. Pero no importa. Siéntate en tu casa. No, estoy en mi casa. Ay, ¿pero qué haces aquí? Él me trajo y no encuentro el jabón. Entiendo. Está bien. Yo lo espero en la sala cuando llegue. Ay, ¿dónde está el jabón? Déjame gustarlo. Con esta color que hace, ni en la sala me voy a sentar. Pero Giovanni me va a tener que explicar qué hace esa mujer aquí en la casa. Pero una buena explicación. Déjame ver si lo guardó por aquí el jabón. Pero qué descarada es buscando en la cosa de esta casa. Pero cuando Giovanni llegue, me va a tener que escuchar. Ay, no lo hallé el jabón. Lo voy a bañar así, sin jabón. Aquí traigo la ropa deportiva de mi reina. Estoy seguro que le va a gustar. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Esco, mi Dios mío. Qué posición. Mi amor, te traje tu ropa deportiva tal como me lo encargaste. Espero que te guste. Ay, gracias. Qué buena. Pero todavía no me ha podido bañar. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó? Es que no has hallado el jabón. ¿Cómo? Anda. Por eso no he podido. Bueno. Y por cierto, conocí a tu hermana y es muy bella. ¿Mi hermana? Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás relajando? No. Se parece a Tati. Pero mi amor, la única hermana que yo tengo vive en el interior del país. Y ni siquiera sabe esta dirección. Cuidado, si te va a dar una sorpresa entonces. Porque ella se parece mucho a ti, mi amor. ¿Y cómo era? ¿Cómo era ella? Una blanquita buena musa. ¿De verdad? Dame un minutico, mi amor. Vengo ahora. Está bien. Mi amor, pero... ¿Y esa sorpresa tú aquí tan temprano? Yo puedo llegar a la hora que me dé la gana a mi casa. Y tú me vas a explicar qué hace esa mujer aquí metida. ¿Cuál mujer? Ninguna. La que tienes ahí. ¡Ah, hombre! Esa es la vecina nueva, mi amor. Que se mudó en el edificio hace unas dos semanas. Y ahora, oye, le cortaron el agua. Entonces me pidió el baño prestado. Imagínate. Hay que ser buen vecino. ¿Qué tú crees? Se lo presté. Tú eres un mentiroso. Porque ella me dijo a mí que tú eres su amor. ¿Qué? Y una mujer que se mude nueva a un barrio, ¿no va a decir que tú eres su amor? Ay, mi amor. Es que hay mujeres que son así, muy cariñosas. Le dicen amor, mi rey, mi príncipe. Pero nada más. Es que son así. Ya basta. Y otra cosa. Le dijiste que yo soy hermana tuya. Y eso. Si tú ni siquiera familia tienes. Tu familia soy yo. Mi amor, son cosas que a veces hay gente que le gusta mucho estar preguntando. Y uno para salir de ellos les responde cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó. Por eso que ella dice. Además, ella lo que piensa es que quizás yo tengo una hermana porque yo, qué sé yo, le dije así en algún momento. Pero nada que ver. Y dime, ¿cómo pasaste tu día? Mira, Giovanni, no me cambie el tema. Me saca esa mujer de la casa o la saco yo por el pelo. Ahora mismo. Si tú supieras lo bonita que tú te ves cuando te pones guapa. Giovanni, por favor, no tengo paciencia. Sácame esa mujer de aquí adentro. Mi amor, eso no es problema. Yo simplemente quise ser sociable con mis vecinos. Pero si a ti te molesta. La saco yo, Diego. No, no es necesario, mi reina. No, no es necesario. Espera. Yo resuelvo eso. Yo la saco. No te preocupes. Ay, Dios mío. Qué carácter. ¿Qué le pasa a la gente? Estúpido. Mi amor. Iris. Mi amor. Oye. Tenemos que cambiar los planes porque lamentablemente los de hoy se dañaron. No me digas eso. Vístete, vístete. ¿Qué es que me salió a hacer una diligencia con mi hermana y no puedo dejarla sola? Giovanni cree que me va a enredar. Pero ya verá porque no soy estúpida. No, tú me dijiste que íbamos a pasar la tarde juntos, mi amor. No, 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 no. Mi amor, yo lo entiendo, pero será en otro momento. No, mi amor, yo te quiero hacer cosas ricas. Sí, yo sé que sí, que tú eres muy especialista en eso. Pero, mi amor, es que mi hermana está al salir y... ¿Cuál hermana, Giovanni? Diga la verdad. Todo tiene una explicación. Ninguna explicación. Yo soy su esposa, no su hermana. ¿Que tú eres su esposa? Así mismo. ¿Cómo va a ser eso? Pero yo tengo un año viniendo aquí. Yo nunca hubiera sabido nada de ti ni nunca te hubiera visto. ¿Cómo que tiene un año? Tú tienes un año metiendo a esta mujer a esta casa. ¿Cuánta más ha metido? Yo te voy a explicar, yo te voy a explicar. No te pongas así. Y tú, por favor, vete, vete. ¿Cómo que me vaya? Y así todo, que me vaya ella. Señores, pero uno está haciendo un bien. Termina entonces pagando consecuencias. Yo te presté el baño de esta casa porque tú me contaste que tenía problemas en el sistema de agua. Así que, por favor, ya vete, vete. Pero yo tengo una semana que tú me dijiste a mí, ven para mi casa a dudarte conmigo. Ya llevamos una semana aquí y ahora tú me estás votando. Mi amor, yo te explico eso. Mira. No, no, no. Recuerde tus cosas y vete. Entonces yo me di cuenta que lo que tú querías era acotarte conmigo. Vete, por favor. Toma, toma, toma. Después hablamos. Sí, ahí vete, vete. Mi amor. Mira, Giovanni, a mí tú no me vas a enredar con tus mentiras. Yo me la paso trabajando y te dejo aquí cuidando la casa y lo que haces es que me la llenas de mujeres. ¿Qué te pasa, Giovanni? ¿Por qué me haces esas cosas? Por favor, déjame explicarle. ¿Explicarme qué, Giovanni? Ya yo vi todo. Mira cómo esa mujer estaba en mi casa, en tu año, haciendo no sé qué. Mi amor, la vida entre nosotros va a cambiar. Tú verás que yo te voy a ayudar ya con lo que hacer de la casa, pero no solamente con eso, sino con la manutención de la misma. Esa mujer, simple y llanamente, yo le hice un servicio. Esa mujer tiene apenas dos semanas viviendo en ese edificio. Quise hacerle un bien y mira lo que vino a meterte en la cabeza a ti. ¿Tú te das cuenta? No se puede creer en gente, definitivamente. Tú sabes lo que hacer es que tú vas a hacer en esta casa, lo de la calle, porque tú te vas a ir de mi casa y no te quiero aquí sin vergüenza. Pero mi amor, tú no me puedes hacer eso. Yo confía en ti, Giovanni. Yo te lo daba todo para que estés tranquilo en la casa. Y mira lo que me haces. Yo solamente cuento contigo. ¿Me va a pasar? ¿Me va a mandar a pasar hambre para la calle? Pues te va a pasar hambre porque eso debiste de pensarlo mucho antes. Así que vete de mi casa, Giovanni. Mi amor, déjame explicarte. No me explique nada. Déjame explicarte, por favor.